El socio del club, en la categoría Cannes del interior. Peñarol para nosotros es un viaje de ida. Tuve un infarto por Peñarol. Ya mi cuadro es el campeón del siglo. La pasión siempre va a estar, nunca va a morir. La pasión nunca pierde, porque esto es Peñarol. Manchas, preestreno exclusivo 5 de octubre, Palacio Peñarol. ¡Maldita, no lo tocó! ¡Ay, lo echó! ¡Lo echó!